Presidente, Presidente, quiero por favor resaltar que se han acumulado cinco proyectos. El 11-20 del congresista El Argalo Melgar Valdés, el 11-21 del congresista Antonio Medina Ortiz, el 12-70 del que habla, el 15-66 del Mesías Antonio Guevara y el 15-85 del Enrique Guevara Pujara. Todos ellos, Presidente, en la línea que usted ha mencionado, venimos del inicio de nuestro encargo aquí en el Congreso tratando de lograr que el Estado en su conjunto, tanto a nivel de gobierno central y gobierno regional, tenga una mayor presencia donde está la zona más pobre, que es la sierra del Perú, donde la capacidad productiva se ha perdido, hay una desatención total del agro en la sierra. Y tenemos que recordar que en los últimos 20-30 años el Estado ha hecho grandes inversiones en la agricultura, pero en la agricultura de grandes represas que finalmente ha permitido que hoy día la reportación esté adelante, lo cual está bien, pero creo que era momento, Presidente, de que volteemos la mirada a la sierra y en ese sentido estas propuestas han ido a calar, a lograr que el Estado entienda de que hay necesidad de que paguemos esa león interna con la sierra del Perú. Es por ello que en base a estas propuestas, en la Comisión de Presupuestos del que soy miembro titular, hemos venido meses atrás trabajando esto y finalmente una propuesta que se hizo. En el seno de la Comisión, con la firma de 14 congresistas, muchos de los que están acá nos apoyaron para que entre como una disposición complementaria a la ley de presupuestos. Y lo cual inicialmente fue tomado, como siempre Economía toma los temas con reticencia, pero finalmente tenemos que reconocer la apertura que ha tenido el Ministerio de Economía y entiendo también por la disposición del Presidente de la República, Ollanta Humala, que tomó conocimiento y ha generado que en la Comisión de Presupuestos hayamos aprobado una disposición complementaria que crea un fondo para este año de mil millones de soles para obra de infraestructura de riego en la sierra del Perú con un programa que ya fue lanzado, inclusive por un tema mediático, que lo entendemos, no nos vamos a molestar, programa ni río. Pero Presidente, creo que esto es un tema que tenemos que resaltar porque es la primera vez en la historia de la República de un presupuesto que va a un fondo directamente a las zonas rurales. Eso es lo que tenemos que resaltar y creo que la Comisión muy bien hace poder dictaminar estas propuestas iniciativas legislativas. Yo soy lo Presidente y la propuesta siempre ha venido con la idea de que haya un fondo anual. Esta vez hemos logrado que para el 2013 haya este fondo, pero ¿qué nos garantiza que en los años siguientes podamos continuar, que deberíamos de continuar otorgando mayores recursos? No mil, sino ¿por qué no dos mil, tres mil millones? Para hacer miles de canales de riego, infraestructura, tecnificación y capacitación, que es el tema que tiene que haber complementado. Por eso, en la iniciativa y en un documento que dice llegar, planteamos la forma de poder ver para que esta propuesta que salga como declaración de la Secretaría Nacional, como lo están planteando muy bien en el dictamen reciente, pueda tener la posibilidad de que sea anual. Entiendo el tema de que nosotros no podemos generar gastos, pero para eso estamos acá. Entonces, yo planteo a su presidente y termino agradeciendo a los colegas que hemos venido acompañando esta propuesta y que hoy día finalmente, entre el día de mañana y pasado, debemos votar en el pleno para poder confirmar, porque tengan presente, está en el dictamen de la ley del presupuesto, pero tiene que ser aprobado y tiene que ser aprobado por el pleno del Congreso en el que espero podamos contar con el apoyo de todas las bancadas cuyos representantes están aquí presentes. Eso por ahora, presidente, y repito, agradezco esta posibilidad. Gracias, conmigo. Gracias,